Vamos con el tercer grupo Saliendo aquí El extra de Agua Dulce Ahí va Orlando Allá trae bien el pinto Saludos a este Bueno, vamos a ver Que nos depara el trillo Y si la pierna aguanta ¿Por qué no te aporta el trillo? ¿Por qué no te aporta el trillo? ¡No te aporta el trillo! Durante el trillo Nosotros nos – rosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!